Hola Carme Pinter, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Es un gusto verte, siempre bella, siempre bien, en los mejores eventos. En los mejores eventos, no hay más. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy grabando la quinta temporada de mi podcast, Carime Hulep, cada domingo de estreno. Estoy en esperas de mi estreno especial de stand-up de Paramount, preparándome para un proyecto chingón y a fin de año cierro con broche de oro, con uno que ya sea la quinta temporada. ¡Híjole, se ve fuertísima! Creo que esta ha sido la más difícil, la más de pelea. Siento que se les olvidó un poquito la gozadera, está muy fuerte. Muy intensos, ¿no? ¡Ay, muy intensos! Pero a veces genera rating, ¿no? Creo que sí. Claro que genera rating, claro, que obvio, por supuesto, pero se ve... O sea, yo creo que cuando salgan una limpiecita de Palo Santo para... para elivianar las energías. ¿Y tú, gallo, de la casa de los famosos? ¡Carajo, mi gallo! La verdad no tengo... ¿Quién sería? O sea, la diva se acaba de salir. Lupillo, Lupillo. Yo si estuviera ahí, Lupillo ya sería mi sugar. Dime si se me hubiera alguna. Aquí están, las puse aquí porque tengo que decir esto. La verdad no sé, yo creo que están muy competitivos y se les está olvidando la gozadera. A ver, yo no soy experta ni sigo el reality al pie de la letra, pero pues creo que más risas, que es lo que a mí me apasiona. Oye, ¿y si entrarías a alguna casa de los años? La verdad no sé, que me inviten, que me hagan la propuesta y vemos. Yo creo que sí, te divertirías mucho porque a Capucho Show era así mucha diversión todo, pero era más intenso, ¿no? Ah, no, no, yo a Capucho Show ya no, yo quisiera ya algo más tranquilo, ¿no? Está padre que hay gym, que... está mejor. Ay, sí, ya tengo grabada una nueva canción, que es justo el intro de mi stand-up. Está buena, rimó un reggaetón mexicano para perrear y reír. Sí, pero me vi medio fresona en la letra. Yo sí me quería dejar ir, pero fue lo que salió y está muy buena. ¿Cómo se llama? ¿Se puede saber? Bueno, el clip press. Muchas gracias. Gracias.